Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos unidos para el canal, bueno chicos Hoy estamos con el DLC After House y vamos a tunear el MTL Spawner Un camión, la verdad, tiene bastante buena pinta Protección ligera, reforzada, no esto está chulo Y pesada, guala, está ya en otro nivel, mira le tapan la rueda ahí para que no se las pinchen Vamos a ponérsela sin ninguna duda, frenos de carrera, motor nivel 4, farocheno, cubierta Vale, mira este tiene el mismo problema que el otro, que no le deja, no merece la pena ponérsela Así que vamos a pintarlo negro mate, para que vaya el juego con la puerta de atrás Techo Alambre de púa, vale, esto no creo que haya ninguna utilidad de esto, solo por decoración Turbo, armas Lanzas de granada, vale Mida de proximidad también, armas principales Milla de rotatoria Misiles montados Y batería de misiles remota Obviamente la batería, ¿sabes? Para reventar aviones y todo Y no bastante bien Neumáticos antibales ya lo lleva Ventanilla Se lo vamos a poner tintada Y ya estaría Así que vamos a sacarlo Es tan grande que ni cabe Este está bastante guapo, en este camión Está muy, muy guapo Proyecto dejando mina Vale, a ver Milla batería de misiles, mira La podemos controlar Se dispara el L1 En play Esto sí, pero creo que no tiene Sí, creo que no tiene autoapuntado, ¿no? No, creo que no tiene autoapuntado También el ángulo que tiene no se deja mover tanto Que no se puede inclinar para abajo a tope Mira, la policía no tiene Fijado Una pena Porque si no ya estaría demasiado roto, ¿sabes? Porque a los helicoteros se los carga todo easy Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dadle like, suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!